Seis centros educativos ubicados en la zona sur son parte de esta semana y la próxima de los campamentos que brinda la Fundación Omar Dengo para que niños y adolescentes aprendan a programar de una forma divertida. Participan 73 estudiantes tanto de escuelas como de colegios. Los campamentos se denominan diversión y aprendizaje a través de la programación y pintando programas. Un primer grupo inició del 28 de junio al 2 de julio y el segundo grupo tendrá lugar del 5 al 9 de julio. En el caso de la Regional Educativa de Pérez Celedón son 50 estudiantes de las escuelas de San Marcos de Pejiballe y Linda Vista de Rivas, Liceo Rural Santiago de San Pedro y Liceo Rural El Jardín. Mientras que la Regional Educativa de Coto son las escuelas Bella Luz y El Danto, siendo beneficiados 23 estudiantes. El objetivo es facilitar un espacio para que los estudiantes aprendan a resolver problemas a través de la programación, específicamente mediante el uso del programa Scratch, y desarrollen habilidades como la resolución de problemas, pensamiento computacional, creatividad y cooperación. Al llevar estos campamentos de programación a diversas comunidades rurales, el Programa Nacional de Informática Educativa, que ejecuta la Fundación Omar Dengo en alianza con el Ministerio de Educación Pública, promueve que más de 260 niños y jóvenes exploren por primera vez conceptos básicos de programación para realizar sus propias producciones interactivas. Este acercamiento con la tecnología abre nuevas oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades y actitudes de un pensador computacional. Con la iniciativa también se busca fomentar en las comunidades un primer acercamiento con la programación, así como transformar las vacaciones en una ventana de oportunidades para continuar aprendiendo, creando e innovando. En el Programa Nacional de Informática Educativa, que ejecuta la Fundación Omar Dengo en alianza con el Ministerio de Educación Pública, hemos diseñado estos campamentos apegados al más estricto protocolo de bioseguridad y a las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Creemos que en estos momentos en que la educación enfrenta el difícil reto de cara a la pandemia, estos espacios le permiten a los estudiantes desarrollar habilidades, identificar sus intereses para poder trabajar y crear con tecnología. Estas habilidades le serán muy valiosas en el futuro independientemente del campo en el que se quieran desempeñar laboralmente. Los campamentos forman parte del Programa Nacional de Informática Educativa, PRONIE MEPFOT, que implementa la Fundación Omar Dengo en alianza con el Ministerio de Educación Pública y se desarrollan bajo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.